Que pasame bien, que tal como es ese Cristobal del Verte Mancaff, y bueno Eres paquete, Dorancho No se que te hace tanta gracia, Chinchetto Quieres un paquete Oye, que te voy a ir abajo en las profundidades de oro Si, estoy cogiendo carbón Yo voy a salir a esa cueva, te he dejado oro quemando, vale, y tienen manzanas Haz lo que te salga del nip Si, bueno, básicamente lo que voy a hacer es una manzana de oro Madre mía, tío Hostia, es un pequeñín Oye, chincheto ¿Qué opinas de la politica? De la polémica De la polémica que está habiendo ahora mismo Con las abutardas Yo creo que la La abutarda, ya por el siempre hecho de ser pajaruelo Tiene más derechos que Muchos seres humanos Yo también Yo las dejaría vivir en paz Libres Necesito madera, necesito que subas Estoy aquí, voy a hacer una manzana de oro Tenías ocho de oro, ¿no? No, no, hay un montonazo de oro ¿Haría mucho oro? Dame, sí Hay, de hecho, 16, 15 de oro No, yo solo he visto ocho, ¿eh? Terminaos de quemar Me he hecho la manzana de oro con esos ocho Ah, vale, vale, están aquí, joder, en el cofre Y son los siete Coño, pues esos son quince Ocho y siete, quince Tú alimentate, anda He visto una cueva allí, Donachín La puerta esta no es segura ¿Por qué? Por lo visto hay gente Hay humanos Ahí fuera, humanos, zombies Me da madera, por favor Ah, toma Por cierto, toma y toma Es la mitad de mi madera Ah, y toma Me lo das mejor ¿Qué es esto? Ocho libros Voy a hacer una librerida No, vas a hacer más Bueno, haré las que quiera, ¿no? Haz lo que te salga del nipper Voy a salir por la alternativa Madre mía Como los toreros, la alternativa Vale ¿Has puesto el criodotrífero? ¡Uy, no! Ya está No, no, ya está Ya está, ya está Llevamos dos minutos Da igual Le ponemos veinte minutos Y ya está Eh... A ver A ver, chinche Voy a hacer las libreridas Necesitaríamos más madera, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole, que te has despisto! ¿Es de noche? ¡Ole! Sí, sí Ah, qué bien Vale, voy a meter dos libros aquí ¡Hijoputa! Capítulo 11 Este es el 11, sí Madre mía Vamos Vamos justos de tiempo, ¿eh? Vamos por el hemisferio Vamos muy justos de tiempo, ¿eh? Vamos mucho Muy justos, chincheto Muy justos Quiero un puto arco, tío Ya, pero cualquiera se pega con una tararaña Con una tarantera, ¿sabes? ¿Por qué la has puesto a esta librería aquí arriba, chincheto? Porque también funciona Yo a mí me gusta hacerlo rodeando, pero bueno Bueno, o sea... Voy a callar ¿Qué? ¿Lo puedo hacer rodeando? Ah, lo que te he salgado del nis, pero... Es que me gusta hacerla rodeándolo Queda así como más místico, ¿sabes? Hacerle un anillo rodeador Pues romperá porque los libros te lo va a dar igual Sí, sí, ya lo he roto, he roto Vale, vamos a ver aquí Vale, yo vuelvo a tener tres corazones ¡Vuelve! ¿Eh? ¿Qué te parece? Me alegra Me alegra y me congratula A la vez que me llena de gozo De algarabía y de satisfacción Vale, pues entonces, chincheto Hay que ir a minear más en otro lado Sí, en serio ¿Es de día? Menos mal No, seguramente no No, pero está a puntito de hacerse de día Según veo En las cartas de navegación Y que la luna está bajando Vale ¿Sobre todo? ¿Cómo? En las cartas de navegación Sobre todo en las cartas de navegación, efectivamente Estoy callado ¿Sabes por qué? Porque estás concentrado, Tana Chin Y no sé qué hacer Estoy en un punto ahora mismo, chincheto Que no sé exactamente qué hacer Me va a encantar la armadura Lo que hay que hacer es continuar bajando Me va a encantar la armadura Que va a ser lo más inteligente ahora mismo Oye, espera, espera, espera ¿No habíamos jugado por allí? Se acaba aquí, tal cual, y ya Ah, no sé si esto lo ha abierto o no lo ha abierto Yo sigo escuchando zombies Hay que picar Para abajo Vale, esto lo ha abierto Me va a encantar mi armadura Wary de peluche Aquí No me he traído el hierro, ¿verdad? No No pasa nada Un momento Protección 2 Protección 2 Vale, escucho murciélaguines Protección 2 Sí, escucho murciélagos Protección 2 Pues está muy alta, tío Protección 2 Han puesto también sonidos nuevos para las mierdas estas Sí, oye, aguanta un momentín Tonachón 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 Aguanta un momento, tonachín Un bricking para las botas Puta mierda Pero cambia Haz otro encantamiento Y luego Ya está He encantado He encantado las botas Vale, vale, vale Otra cueva ¿Qué pasa, mister? Ah, le pusiste ya un embudete a esto De puta madre Vale, hay que que hayan zombies ahí Hay que tosmar mal, mal, mal Voy a poner esta carne de zombie Me cago en su puta madre Voy a poner esta carne de zombie en el horno Oye, no tenemos mucho peluche, ¿eh? ¿Verdad? Vale, he visto un rabete Uf, estoy muy arriesgado, tío Ahora mismo Pero mucho, Tonachín No sé cuántos zombies hay aquí Me cago en su puta madre Cinco zombies solo, ¿en serio? Vale, estoy escuchando Esqueletos Pues no te metas No te metas, tío He visto dos esqueletos Pero ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a subir por aquí ¿Tú has subido por aquí? Uf, madre mía, tío Qué tensión ahora mismo, Tonachín Por aquí Vale Pues voy a subir por aquí A ver si me encuentro oro o algo, tío Voy otra vez Venga, voy a intentarlo Vamos a ver qué pasa aquí ¿Todo para encontrarte oro? ¿Oro para ti? ¿Para qué? Porque es un paquete, tío No, bueno, para mí y para ti ¡Acho, no me jodas! Que es para los dos ¡Oh, oh! ¿Qué? Me estoy escuchando esqueletos Ten cuidado Pero escucha Que no sé dónde están Que me estoy poniendo muy tenso, Tonachín Me cago en la leche No hago más que llegar al mismo sitio todo el rato, tío Me voy de aquí No sé dónde están, tío A ver, hay que tener cuidado cuando se queman con la lava los bichos estos ¿Vale? Hay que tener cuidado por el tema de los refuerzos ¿Los refuerzos? ¿Qué bichos? Los zombies ¿Sabes? Que piden refuerzo Pueden pedir refuerzos cuando están sufriendo daño Sí, sí, no, no, no No te rías No, no, no Que te spawnea un zombie en la puta cara Y te quita dos corazones de una hostia ¿Sabes? Que no es pa' tomarse la risa ¿Sabes o no? Sí, sí, sí Vale, voy a ver si es de día y salgo Madre mía, los tengo al lado, tío La fuerza en tu ano fuerte está ¿Dónde están, tío? ¿Te has metido por otra cueva? ¿Por dónde hay cueva que te has metido? ¿Dónde estás? Bueno, estoy Según sales de casa Te vas a la derecha Y hay una entrada A la derecha y entrada Voy para allá Voy contigo, ¿vale? Ok Sales de casa A la derecha, entrada A la derecha Entrada Eh, pasando el spawn, ¿verdad? Aquí hay un agujero ¿Es este? Sí Eh, no, no, no Mira, busca, busca gravilla en el suelo Aquí gravilla Vale, romperá y baja Baja, baja y búscame, tío Vale, baja, baja, baja Mira Para allá, amigo Vale Por allí abajo Espera un momento Quédate ahí donde estaba yo Ahora voy todo encerillado Que tengo protección Dos Por aquí Mira por aquí For here Y ahora aquí Mira, ven Por ahí Donde está esto, esa piedra He escuchado zombies Pero es que por aquí Hay sí o sí ¿Escuchas? Sí Pues eso No has picado este carbón, tío ¿Y si hay oro debajo o qué? Hostia, es un rabete, tío Es un rabete, es un rabete Pues rabete pasa, ¿eh? Un rabete, cierre y vete Ese va a ser nuestro tema En donde no soy borracho Si ves un rabete, cierre y vete Dame un euro ¿Sabes? O sea, tiene que ser así This could be This could be In that way Fincheto Picking walls Vale, vamos a picar toda esta mierda, tío A ver si hubiese un... ¡Oro! ¡Oro! Más solo, más solo, más solo Bien Bien, bien, bien Aquí hay que cerrar antes, ¿eh? Aquí ni veo Hostias ¿Qué pasa? Un esqueleto ¡NORL! ¡Ciérralo! 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 Estoy muy tensionado, ¿eh? No, ¿en serio? No, ¿en serio? 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 Vamos a matar a los... ¡Ve por el oro, eh! Pero voy... ¡Ay! Mira, orete Uno ¡Joder! Ahora Pues verás que risa cuando nos vayamos de caza por Enderman ¡Jeje! ¡Me meo, me meo, me meo! A ver, voy a tirar por aquí, para que me subiese más oro Por aquí ya has estado, ¿tú? Porque esto está lleno de antrochas Cuatro de oro Lo que pasa es que no has picado nada, tío No, no, no he picado nada porque estoy de expedición todavía, tío Estoy al oro que sale a simple vista No me ocupe esto, Nachín Que oro, oro que vea Ore que vea Ore, ore, ore que pica Me podría haber encantado el pico también, ¿sabes? Yo tengo el pico encantado Encantado de conocerme Pero claro, tú tienes un pico de diamante, ¿verdad? Sí Vale, tres esqueletos allí, Donachín Pasa de ellos No, no, es que están justo donde estás tú ¿Cómo? Cerca donde estás tú, hay tres esqueletos Cuatro, cuatro esqueletos, mira Pero ¿dónde estás tú? A ver, a ver, un momento Mírame Vale Mírame, mírame Y a la izquierda de mí A la izquierda para allá hay esqueletos Y tú haces una línea Donachín, chincheto, esqueletos Aciertas Cuatro esqueletos, ¿eh? Ni más ni menos Vale ¿No los ves? ¿Dónde? No, no los veo ¿No los ves allí? Allí los veo, allí los veo Vale, pues Hijos de Es la cueva por la que deberíamos ir, ¿sabes? Para que empiece a iluminar por aquí Que vamos por otro lado Hola Mira, pelucha y oro Vale, iluminado, protegido La persona está protegida Esta, casi, casi Y candy norin Hostia, qué susto me he dado Uno, dos ¿Está? Ah, no Tres No, esto no está protegido Madre mía, chaval Cuatro Cinco Y aquí abajo hay más Aquí, aquí, aquí jaleí yo Vale, esta zona está protegida también Voy a picar el peluche, tío Esmeralda Cojonudo ¿Para qué? Justo lo que necesito Justo Ahora mismo lo estaba pensando ¿Cuándo podré coger esmeralda? Ahí está Vale, tanachín Eh Veo más oro ¡Uy! ¡Los esqueletos! Cuidado, 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 cuidado ¿Viene o no viene? No lo sabe Ojito conmigo Estoy por aquí Vale, he cerrado por arriba Por si viene algún ¿Estás? No te veo Estoy aquí arriba Por aquí no pueden venir Pero me pueden dar Vale ¿Cuánto lo tienes? Te llevo nueve encima ¿Tú? Tiene que haber tenido una manzana Nada de oro Sí, tío A mí los nervios me dan mucho gas, chincheto Uy, emeralda Voy a cogerla Estoy viendo el oro ahí, tío ¿Dónde está el oro? Está tan loro ¿Este es posible que sea el capítulo 11? Sí Madre mía, chincheto Joder, qué tensión, chaval Eh, una mineshaft Una mineshaft ¿Mineshaft? Sí, sí, sí Rompe, rompe para flechas, tío Rompe para flechas Con las flechas vamos a cargarnos a todos los esqueletos del universo, tío O sea, rompe telarañas A no ser que hayas puesto tú esta madera Cosa que me extrañaría bastante No, yo no voy poniendo madera por ahí ¿Por qué me tomas? Pues aquí hay madera Aquí tiene que haber una mineshaft Vale, entonces... Aquí está, aquí está, aquí está Sí, 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 sí Está, está, está Uh, peluche Ole, ole y ole Vale, en la mineshaft Ve telarañas Escúchame En la mineshaft Solo telaraña y fuera ¿Sabes? Coge para hacer... Toda la que puedas Para hacer unos cuantos arcos Antes de eso voy a coger el... El orete... ¡Ah, vale, vale, vale! Cuidado, machín Cuidado, cuidado, que pasa, que pasa Ah, que estás ahí Cuidado Sí, sí, estoy aquí y además Aquí a la... Mierda Joder Hola Por aquí está el oro Ah, voy a por él Pero, no sé... Espera, espera, espera ¿Escuchas eso? No Te llamas zombie No pasa nada Escucha, vas picando así Vale Vale, lo tengo a la vista Lo tengo a la vista zombie Un momento, que me he quedado sin pico Ahí va No tendrás hierro fundido, ¿verdad? Sí, nueve Pues dame tres Dios, que tensión Aquí, gilipollas Ya me está apuntando ¿Has dicho zombie o esqueleto? Esqueleto, esqueleto Es un esqueleto Ten cuidado, tienes ahí ¿Ves el oro? No, no veo el oro, no llego Eh, hacia arriba, pica uno Con cuidado, eh Si ves que se rompe Agua Vale, salte, salte, salte Vale, vale, vale Había agua, había agua Yo voy a llamar su atención por aquí, ¿vale? ¿Pero dónde estás? Justo encima de mí A ver, para picar aquí Hacemos así ¡No! Me cago en su puta madre Tío, ¿cómo me pueden acertar a eso? Porque son unos hijos de... Puta Tienes el oro por ahí, eh Es mucho más lejos ¿Pero hacia arriba? No, no, no Por aquí Aquí está, aquí está Aquí lo veo ¿Ves el oro? Vale, mía ¿Hoy has cogido cuerda? Tengo He cogido solo una Pero ahora voy a la mineshaft Que me parece más importante Coger el oro Vale, pues voy yo a la mineshaft Vale, tengo once de oro Vamos por ahí, vamos por ahí Sube, sube, sube No, maricón No has iluminado aquí, tío Nos podrían spawnear en el ojete Un... Ya estamos Con las tensiones Versiones Mira, más cuerda Más cuerda Vale, la mineshaft Por aquí Más cuerda ¿Puede haber oro aquí en la mineshaft, eh? No sé Mira, ¿ves? Te has pasado oro En el minuto tres Te has pasado oro ¿Qué dices? Hombre Has pasado por aquí Y no has cogido el oro Y ahora coge el tío Toto Nacho ¿A dónde? Anda, no lo he visto Bueno, eh Cuatro joven Más que dos Hijo al de edad O sea, tenemos cuerda suficiente Para hacer 28 arcos Vámonos de aquí, tío Pues venga, vamos a casa Vamos a casa Que esto es un capítulo Bien apañado De tal manera, espérate Antes de irnos a casa Eso es Te iba a decir Vamos a picar todos los horas Que veamos de camino a casa De aquí para allá Que debería haber A ver a esos aviones Con la pute Con la pute Que? Bueno Zombie o boom? Zombie, zombie, zombie Cuidado, eh Que están por aquí Tiene más Me hace Me hace Nada No me ganan nada Están ahí Cuidado, eh Sí, sí Ahí hay oro Hay oro ahí Voy a por el oro Métele de aquí Ya te le queda un toque ¿Has visto el oro ahí enfrente? Sí Cógelo Voy a cubrir por aquí Aquí hay lava Perfecto Lava iluminasado Puebla Patona chín, tío Vale, vale, vale Vale, vale Hostia Un pool Un pool Un pool No, no, no Hijo de puta Para, para, para Que voy a por él Que voy a por él Estaba escondido en la esquina, tío Son las putas de Minecraft Sí, sí, sí Ojo, ojo, ojo Que viene por el otro lado, eh ¿Se puede saber dónde cojones está? ¿Se puede saber dónde se ha ido, tío? Escucha Se ha ido, chincheto No sé dónde está Escucha Yo qué sé Te habrá caído mal O sea, le habrás caído mal Yo qué sé, tío Que no sé dónde está, tío ¿Cómo puede ser que desaparezca un pool De esa manera, macho? ¿Estamos tontos o qué? Mira, oro aquí arriba Sí, sí, ojo, ojo Que hay un pool muy cerca, eh Vamos a coger oro Tío, ¿en serio? No, no, no Aquí hay un respawn de tarantelas Cuidado Vámonos 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 de este sitio ya, tío El pool estaba por ahí, eh Chincheto, cuidado No, no, pero si la vuelta La vuelta a casa es por aquí Vámonos No, no es por aquí la vuelta a casa Sí, es por aquí Sí Sí No sé dónde está el hijo puta Espera un momento, chinche, chinche, chinche Un momentín What, what, what La madre que me parió, tío Pero solamente Hay oro detrás Sí, sí, solo por el oro Para ni nada Eh, 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 eh Eh, eh, eh Final del capítulo I, oh puta Vale, vale, vale Live favoroides a PTCon Y de PTPoint of the World Ala Ay, chincheto, que nervioso estoy Esperate un momento ¿Qué coño es un favoroide, tío? No lo sé No lo sé Venga, hasta luego Hasta luego Chao No lo sé No lo sé Gracias.